Hola, 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 hola. Muy, pero muy buenas las tengan todos, todos ustedes, chamacos y chamacas. Que ya saben que el abuelo de Warrobot siempre, siempre los tiene muy bien. Bueno, chamacos, nos vamos a hacer la tarea esa de hacer 8 millones de daños. Y veremos. A ver, nos vamos a ir... ¿A qué modo nos vamos, chamacos? Para que haya variedad. Bueno, pues yo creo que en... Domingo, vamos a echarnos una en Domingo. Al cabo, ahí también se hace daño, ¿verdad, chamacos? Bien, 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 bien. Estamos listos, caperuzos y bien puestos. Digo, para que haya variedad, ¿verdad? Porque pues haya pura... Todos contra todos, y que huy, huy, huy. Y que hay, hay, hay. Pues está cañón. A ver, vámonos. Vámonos al ataque. Hay que hacer daño. Eso es en lo que nos vamos a enfocar. La verdad que nos va a dar por agarrar una chetra baliza. Bien. Pues lo damos por aquí. Bien. Tenemos un mendel. Vamos por acá. Por aquí ahora. Me desfueguilaron, chavacos. Pero... Estamos ganando la batalla. No lo descuipulamos. 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 No lo descuipulamos.